hola amigos y continuamos nuevamente con otro vídeo más muy buenos días para todos todos los que nos van a ver verdad pues continuamos ya aquí en la fiesta de dayana ya que está cumpliendo 22 años y pues aquí estamos ya miren al 100 ya los chicos ya están empezaron a adornar miren y hoy si un adorno tan excelente otra vez tan bonito rosa como como tu esposa el valor y vos sos la abeja bueno salud de ahí y 22 22 22 años sí porque ya no ya tenés cumplidos los cuatro años los 24 A los 22, va para los 23, yo voy para los 25. ¿Voy yo a los 24? Sí. ¿La mano? O sea que vos tenés 24 ya. ¿Ya quieres? Vos tenés 24 y tu esposa 22. Sí, pues con razón, puro cuñada, sacaría de mirar. ¿Vos tenés 24? ¿La mano tiene 23? ¿22 tienen también? No, no. Ah, sí, me inquirió, güey. Puro. Ah, sí. No tiene nada. La verdad que fuimos saltacunas. No, tampoco, saltacunas. Ni tanto, va. Ni tanto. Y acá, más ahora, porque unos 10 años de diferencia, sí, digo yo. Ajá. Pero no es al área más tampoco, ahí sí que. Claro, güey. Es suerte de los señores y cachas. Sus patojas. Sus patojas. Sí, correcto. Bueno. Nosotros queríamos caras del señor, ya. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estás, César? Ah, bien, gracias a Dios. Ahí te doy al 100. Sí, hace poco se celebró un año Teo y parejito con su mujer. Ajá. Ah, sí, fue el 29 y parejito con su mujer. Hace... ¿Ocho días? ¿Ocho días? Ocho días. Ocho días. Y bueno, feliz, porque aquí estamos otra vez de nuevo reunidos en casa de Teo. Hoy, pues vamos a estar aquí también, ¿no? Sí, todo el día, aquí muere el día. Ajá, entre ocho días de la llame. ¿Otra vez? ¿De la llame? ¿De la llame? Ahí está la esposa, ¿ve? 22 años, ¿ve? 22 años. Y va para más. Y va para más. ¿Y el 10 a cuánto día hay? ¿Quién tiene 20 aquí? 20, ¿quién tiene? 20, 20 va a cumplir el lobo. 20 tiene su hijo. 20 ahí tiene el perro, su hijo. 4 va a cumplir el nieto. Así es. ¿Cuánto va a cumplir el nieto? ¿Ese es? 20, tío, usted está joven. Sí. ¿Está joven? ¿Hombre, lo que tiene el perro? No, hombre. ¿Cuánto tiene el lino? 19, 15. Ajá. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Se le nota? Bien. ¿Se le nota? 19 cabal, cabalito, ni más ni más. Así es. Sí, lo vea. Sí. ¿De la llame chiquita? ¿16? 16. Ah, 16. Ah, 16. ¿Está bien? ¿Y usted, Karen? ¿Karen? ¿Cuántos años tiene? 15. ¿15? ¿O sea que le falta más 13 entonces? Pues sí, porque ya va para. Voy a crecer más. ¿Qué? Bueno, ¿está bien? Sí. Voy a entrevistar a mi mamá. Hace 8, hace 8 mi mamá no estuvo. Ah, sí no no estuvo. Porque estaba bastante delicada. Gracias a Dios, ya está más mejor ella y ya anda con nosotros otra vez. Correcto. Así que gracias a todas las oraciones de todas las personas que oraron por ella. Y también nosotros, porque ahí sí que estuvimos todos pidiendo a Dios que ella se sanara. Y gracias a papá a Dios que siempre escucha las oraciones de uno y ahí no tiene confianza otra vez. Ahí la ama. La admisa otra vez ya. Correcto. Porque iba algo, iba gravísimo. Sí, es cierto. Porque le miraba a los ojitos como hacía a ella, pero... Es cierto. Pero nada de ella está menor. Va, muy bien, voy a entrevistar a mi mamá a ver quién nos cuenta. Termina el video ahí. Bueno, entonces aquí continuamos. Hoy sí, mamá. Hace 8 no estuvo aquí en la fiesta de Teo, pero en la fiesta de Diana sí. A eso sí, no me lo voy a perder. ¿Y usted siempre se encarga de la cocina, mamá? Yo siempre la cocina me gusta. Ah, ¿y qué? ¿Ya puse el agua allá? Sí, aquí está el agua y las gallinas ahí están ya. No los ha matado porque todavía no va a empezar a agarrar el agua. Sí, porque tiene que estar caliente el agua. Sí, ajá. Oye, o sea que usted no se asusta para cualquier comida. No. ¿Sabe ser cualquier comida? Sí. Oh, qué bueno. Bien. Y gracias a todas las personas que estuvieron agarrando por mí, ¿verdad? Por sus oraciones, muchas gracias, ¿verdad? Porque yo estaba bastante mal, ¿verdad? Y yo me sentía que ya no iba a estar más con usted, ¿verdad? Que yo salí, que por rato que se me oscurecía la vista y yo ya no aguantaba mal. Decía al Palapatón y yo, mi hermana, que yo ya, ¿no? Pero gracias a todas las personas, ¿verdad? Con sus oraciones y gracias a las personas también, ¿verdad? Que me apoyaron y yo me los bendí a todos y les agradezco bastante. Muy bien. Así es. Muy bien, miren, ahí está ya lo que es la leña. Aquí es pura leña. Aquí sí pura leña. Miren, la leña ya está agarrando. Y más mejor así con la leña que con la estufa, cuesta que él. Exacto, ahí está la olla, ya miren. Y ya listo para... Y con su leña también, miren, bien seca. Ahí está la leña de Mateo y de Dayana, ¿verdad? Pum, al fuego y a cocinar. Responsable con la leña. Ahí está la leña, miren. Y bueno, entonces, con su permiso, me voy a ir allá entre estar los chicos. Ahí está mi mamá, miren, ella en la cocina. Dice ella que le gusta más la cocina, que están inflando todos esos globos, dice. La infladera de globos y todo, no le gusta tanto a mi mamá, dice. Ah, no, hombre. La cocina, dice. Así como ella, pues, se desopoca, por tanto, ya se le puede coger el corazón. Eso, para ella, sí, lo sé. Es cierto. Ella es todo en la cocina. Así es. Está bien, está allá en la cocina y nosotros. Amado. Y qué tal, qué nos cuenta Yasmin, chiquita, y qué tal, cómo estuvo su día de ayer y todo. Su noche, todo. Su noche. ¿Cuál es la calidad? Normal. Oh, bueno, ¿y cómo te sentís el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Es que nos regaló otro día para hacer cosas. Qué bueno. Y así, también, vamos a ir a un poco de la cocina. 22 años de ayer. 22 años de ayer. Bueno. Y Elisa, ¿qué tal, cómo se asciende? Muy bien, aquí. Dios le regaló esos 22 años, ¿verdad? Que Dios le siga regalando también muchos años más de vida. Y eso es para él. Muy bien. Hasta llegar a la abuela. Hasta llegar a la abuela junto a Teo. Agüelón, para llegar a los hombres. Para llegar así, dice. Ay, yo, mi hermano. Bueno, y ahí está mi esposa también. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, lo voy a la tenencia. Eso. Ya yo, nieto, a tenencia. Ajá. ¿Y ese es otro estilo de globo a mano? Sí. Es un brillante. Es un brillante. ¿Y ese es un globo blanco que usted ve? Sí. Muy bien. Entonces ahí está ella ya. Ya está inflando lo que son los globos. Los glorillos. Si hay algún insecto, avísenme. ¿Por qué? Allá hay un guitarrocha. Aquí hay un guitarrocha, dice. Right Max. Ajá. 100% con abeja negra. ¿Allá hay hormigas? ¿Dónde? Allá hay hormiguitas. Sí, sí. Pues ten cuidado. Por ahí, es ahí. Sí, sí. Ahí vi hormigas. Esto es contra, miren, matas, cucarachas e insectos rastreros. Oh, ya. Lo que pasa es que como ahora estamos en la casi temporada de lluvia, y a veces vienen muchos animalitos, batallos, muchos chingrines. Sí, es cierto. Aquí tengo el alma secreta. Right Max. Que ni se acerque. Va. No voy a llegar a la cerca de la vida. Por eso siempre me mantengo solo. Un lobo solitario. Sí, están un poco calladitas, pero ya le vamos a... Hay que sacar la voz. Hay que desarrollar la voz. Sonrían, que la vida es linda. Sí, es cierto. La vida es bella. Ahí está, miren. La vida es corto. Ah, también es corto. La vida es puta. La casa del albañil. Esperen. Espérate. Y Lalo, a ver cómo te sale. La casa del albañil. ¿Qué quieres decir, tío? ¿Verdad que es algo relativo conmigo, tío? El albañil. Es un albañil. Ahí estamos, miren, amigos. Miren, ya se empezó y ya se está poniendo bueno esto. Se está poniendo bueno. Así que ya continuamos y ahí está Angelito. Hola, papi. Buenos días, hijo. Hermoso. Ay, está algo moquito, va. Ajá. Ya se le dio medicamento, pero se le va a ir quitando. Eso. Bueno, ya continuamos, amigos. Y hasta una próxima. Adiós. Adiós.